Hola que tal, nos encontramos aquí mi compadre Gustavo Quintero, mi servidor José Pepe Quintero Vamos a dedicar este bonito tema con admiración para una profesionista emprendedora, para la QFB Ana Heredia Que siga con éxito y bendiciones para ella y para toda su familia Vamos con esto que dice Los Tragos Amargos Amado en este lincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que todo dio, son pura tristeza y son mi dolor Mi espejo, señor, que yo sé que me querías y sé que me adorabas Si acá se piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amar, bonitón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acá se piensas regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amar, bonitón Tragos de amar, bonitón Tragos de amar, bonitón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amar, bonitón 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 ¡Gracias!